Enrique Martínez, director de desarrollo económico de Cortázar, señaló que se hizo la propuesta para apoyar a los comerciantes en diversos rubros que pueden afectar más su economía durante y después de la contingencia, la cual vendrá a afectar fuertemente al comercio local. La verdad que es muy complicado. Obviamente que va a haber una afectación total al comercio. Seguramente en el momento que se llegue a una fase más estricta, así será. Actualmente invitamos a la gente a que de verdad se quede en casa. Sabemos que el tema comercial es importante y que vas al día al día, pero si no tienes salud, no tienes nada. Entonces se están buscando estos programas para buscar apoyar a estas gentes. Apoyos con el uso de suelo y trámites son algunas de las propuestas que se hicieron para contrarrestar los efectos negativos económicos en los comerciantes. Por parte de desarrollo económico le hemos hecho una propuesta al alcalde. La verdad son varios puntos que de momento se están analizando, pero seguramente buscaremos en lo que al municipio compete. Sí tener el apoyo, cuando menos en el tema de tramitologías o en el tema de no exigir algunos derechos como son los usos de suelo o los refrendos. Estamos precisamente analizando el tema. De momento, pues es obvio que tampoco los van a poder realizar porque va a estar cerrada la presidencia. Por ende, se van a dar igual el cobro de plazas. El director de desarrollo económico hizo énfasis en que los comerciantes que puedan se deben apoyar con la implementación del servicio a domicilio para seguir teniendo ventas. Noticieros Expresa TV, Marco Mancera.